En una rica familia criolla española en México, Ignacio Allende se convirtió en capitán del ejército. Conoció a Miguel Hidalgo y Juan Aldama en 1810. Ignacio Allende decidió rebelarse y comenzar la guerra. La independencia de México se convirtió en una realidad. El legado de Ignacio Allende vive en la historia de México.